Vamos gente de mi tierra en la entrada del complejo habitacional Simón Bolívar realizando una venta para hacer los fondos que necesitamos para poder darle así al colectivo revolucionario José Martí la forma jurídica para que podamos trabajar con todo el colectivo y también en el nombre propio como lo establece la ley enmarcado en la ley del poder popular que realizó nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Fría en el 2010 y le dio el marco jurídico ante la Asamblea Nacional y todas las leyes muchísimas gracias vengan prueben la sopita precio bolivariano a 1800 bolívares Hola le habla Carmen Colmenares le hacemos la invitación al complejo habitacional Simón Bolívar a una vendimia de sopa que tenemos aquí en la enredoma de la entrada del complejo ya que es para recoger el fondo de nuestro colectivo el colectivo revolucionario José Martí para no andar haciendo ninguna pediera de plata en ninguna parte nosotros queremos trabajar como colectivo solamente en vendimia ya esto va a seguir continuando todos los domingos le hacemos la invitación a la comunidad que se acerque la sopa la tenemos en un precio bolivariano 1800 bolívares si es de comer aquí o de llevar también y le pedimos bueno que se acerquen se aboquen a la compra de la sopa ya que está demasiado buena está demasiado recargada en carne y queremos que de verdad vengan y prueben todo esto que tenemos aquí gracias gracias aquí está gracias gracias Gracias.